Qué rico, hemos disfrutado ayer del pollo a la brasa. 6 con 53 minutos. El pasado viernes, el presidente Ollanta Humala promulgó el decreto para que los peruanos podamos acceder a una casa sin cuota inicial. ¿Cuáles son los requisitos para calificar al leasing inmobiliario? Los detalles en esta nota. Hoy en día estamos en presencia de aproximadamente entre 15 mil y 20 mil departamentos que no se han podido colocar. Según los especialistas, el llamado boom inmobiliario se ha estancado. Pero rápidamente el gobierno le acaba de lanzar dos salvavidas, el leasing y el alquiler-venta. Esta medida está orientada básicamente a aquellos sectores donde existen trabajadores independientes que no tienen necesariamente una planilla de pago que le puedan demostrar al banco capacidad de pago. Sin embargo, a pesar de ser independientes, pueden tener ingresos que no necesariamente son constantes, pero que pueden tener cierta regularidad. Con lo cual en realidad sí pueden pagar un alquiler y sí pueden pagar una cuota inicial. ¿Pero en qué se diferencia el leasing del alquiler-venta? La modalidad de alquiler-venta se diferencia de la modalidad del leasing inmobiliario o alquiler inmobiliario en el sentido de que son las empresas constructoras las que al ser dueño del departamento o de la casa, ellos alquilan por un plazo de dos o tres años hasta que se demuestre la capacidad de pago. Y luego de eso se ejerce una opción de venta. En este sentido, esa persona puede decidir comprarlo a través de una hipoteca o acceder al leasing inmobiliario. La modalidad del leasing inmobiliario requiere que el banco sea el propietario del inmueble y el banco es el que alquila. O sea, ya no es la constructora, sino el banco. Entonces, ambos mecanismos terminan finalmente en una hipoteca, pero lo que permiten es que se pueda adquirir una vivienda sin la cuota inicial, pero siempre hay que demostrar capacidad de pago. Ahora, si usted logra acceder al bono del buen pagador, que es un subsidio estatal enfocado a las personas de menor recurso, el pago por el alquiler podría ser menor y facilitarle así la compra. Podría llegar a estar entre un 30% y un 50% más barato de descuento. Para demostrar que usted es un buen pagador, tendría que pasar entre uno y tres años viviendo en un departamento alquilado. Estas medidas, según el especialista, podrían significar que alrededor de 40 a 60 mil familias puedan tener acceso a vivienda. Además, se podría conseguir que en dos años alrededor de 16 mil a 20 mil departamentos sean colocados. ¿Quiere usted comprar un departamento a través del leasing sin cuota inicial? Juan Mendoza tiene todos los detalles a continuación. Juan Mendoza tiene todos los detalles a continuación.